no se me hace nada 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 wey me voy a mi casa wey no voy a estar estimando me vas a estimar no voy a estar estimando déjame 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 wey me esta lastimando déjame wey ¿Por qué no está lastimando oficial? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre oficial? ¿Cuál es su nombre? Si el chavo ya se va a su casa. Pero el chavo no le está haciendo nada. Ya loco, ¿no le están pegando? ¿Pero por qué le están pegando? Eh, ya le metió un putazo. ¿Le están pegando? No, no estoy haciendo nada, pero están pegados, que no mames. Jala la palanca ahí, hombre. Jala la palanca, oye. Yo me lo llevo. Jala la palanca. Ya suéltelo, no, yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Ya no se está haciendo nada. Es que le está pegando. Ya lo grabaron. Ya lo grabaron. Ya déjalo. Déjalo, déjalo, que se vayan. Yo me lo llevo. Ya que le suba. Oye, yo me lo llevo, déjalo. No se le suba. Ya, nosotros lo bajamos. No, yo me lo llevo. 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 ¡Gracias!